La luz de la madrugada Bañó tu cara divina Y tus ojos me rogaron Que te entregara mi vida El amor que me juraste Y aquel que te juré yo Nacieron aquella noche Paradisa de los dos Entre estas cuatro paredes Que quién sabe quién las hizo Tú fuiste feliz conmigo Y yo fui mujer de veras Entre estas paredes mudas Que han de guardar para siempre Lo que pasó entre tú y yo También quedará vagando La luz de la madrugada Que alumbró nuestra pasión También quedará vagando La luz de la madrugada Que alumbró nuestra pasión Entre estas cuatro paredes Que quién sabe quién las hizo Tú fuiste feliz conmigo Y yo fui mujer de veras Entre estas paredes mudas Que han de guardar para siempre Lo que pasó entre tú y yo También quedará vagando La luz de la madrugada Que alumbró nuestra pasión También quedará vagando La luz de la madrugada Que alumbró nuestra pasión La luz de la madrugada